Acá el Capitán Milanesa reportándose ante todos ustedes con un top 5 de los mejores capítulos de los simuladores de la primera temporada Número 5 Tarjeta de Navidad Bueno, antes de que me maten, déjenme hacer algunas aclaraciones ¿Por qué elijo este capítulo? Hay quien seguro pensará que hay muchísimos mejores Y quizás tengan razón Bah, en realidad no hay quien pueda tener razón Gustos son gustos y este es un top personal Me enfoco en los capítulos que yo creo que más influyeron en la serie Galván es un hombre que se encuentra ante la ruptura definitiva de su relación Su mujer lo abandona y lo deja en un estado de depresión grave Por medio de una vecina, Galván contacta a Santos y a su equipo Quienes mediante un operativo de simulacro intentarán reconstruir el amor en la pareja Este episodio es uno de los más importantes Ya que fue el capítulo piloto que aprobamos tanto los espectadores como los productores del canal que decidió producirlo Es decir, que Tarjeta de Navidad fue financiado por los cuatro simuladores y su director con plata de sus bolsillos Casi un año y medio antes de que Telefez se decida producir la serie De ahí se explica el bigote y el físico trabajado de Federico de Lía A la par de realizar el piloto, era parte de una ficción de polca llamada Campeones En donde personificaba a un boxeador con bigote Gracias a la calidad y el éxito del capítulo, nosotros podemos disfrutar del resto de la serie Otro de los motivos es la forma en que fueron introducidos los personajes y la trama Por si no vieron el video del análisis que ya hice de este episodio, del que voy a dejar el link acá arriba Sepan que es extraordinaria la forma en la que presentan a cada simulador y su método de trabajo En muy pocos minutos entendemos cómo es y qué es lo que hace cada personaje Aprendemos que Ravenna es extrovertido y mujeriego Que Santos es el cerebro, pero además es frío y calculador Que Medina es más sensible que el resto y que por eso choca con Lampone, que es el más duro del equipo En este episodio se sientan las bases de lo que va a ser el resto del programa y el desarrollo de cada personaje En un solo capítulo, Cifron logra algo que es muy difícil y que comúnmente lleva mucho más tiempo Encontrarle al programa una identidad propia Si hay un villano al que todos amamos odiar, ese es Franco Milazo Él solo basta para que este capítulo entre en el top Este estafador interpretado por César Bianco vivía a costa de la gente pobre Haciéndose pasar por representante artístico Su método estaba bien pensado Se ubicaba exclusivamente en barrios pobres Consciente de que sus víctimas no tendrían idea de cómo defenderse de él de una manera legal Una vez que limpiaba un barrio, se mudaba a otro y volvía a llevar a cabo su plan Es así como fue forjando a lo largo de los años su buen estatus económico Vivía en un presuntuoso departamento y manejaba un auto carísimo Milazo es un personaje antagonista muy distinto dentro de la serie No es que no hayamos visto villanos peligrosos antes o después Pero tiene condiciones que lo hacen ver como si fuese la antítesis de los protagonistas Algo así como si fuese un antisimulador Sus dotes para la estafa, su inteligencia, su frialdad Y también hay que decirlo, su carisma y encanto Y si bien yo creo que vos tenés un gran potencial Tampoco puedo asegurarte que salga un trabajo así en lo inmediato Por ahí empezás trabajando como extra, ganando 50, 60 pesos diario Después lo ves Sin embargo, por momentos tiene actitudes sociópatas Y ha llegado a mostrarse racista en más de una ocasión Es por todo esto que amamos ver como los simuladores imparten justicia sobre él Todos tienen un punto débil y Medina luego de su investigación descubre el de él Milazo es muy vanidoso y tiene un profundo deseo por trascender Usan esta debilidad para hacerlo cará ante su misma estafa Ofreciéndole la fama y fortuna que él tanto busca Claro que sí, pero hay la verdad Cuando le diga acción me dice su nombre, edad y número de teléfono Y la verdad Cuando te digo ya, decís tu edad, tu nombre, tu teléfono Es así como cae sin problemas en el simulacro del falso reality show Que se supone lo tendrá un año viviendo de la naturaleza Mientras una cámara lo filmará las 24 horas Saber que él mismo pagó con su dinero mal habido El reality, los extras, las locaciones y el helicóptero Hacen que este sea uno de los capítulos más amenos para ver El último héroe, al igual que un buen disco Es de esos capítulos que pones de fondo cuando tenés que trabajar o estudiar Y no querés hacerlo en silencio También es llamativo cómo la realidad supera la ficción En el segmento Telenocho Investiga, del noticiero de Canal 13 Hicieron un informe sobre no una, sino varias oficinas en las que reclutaban talentos Pero que terminaban siendo meros estafadores usando el mismo recurso que usaba Milazo Hay que firmar una especie de contrato, pagar 160 pesos Y prepararse para participar en una selección que se organiza en el Hotel Bauer Nobleza obliga, tenemos que reconocer que Milazo tenía mucho más carisma que todos estos Acá me dijiste, ¿no? Sí, ahí Número 3 El colaborador foráneo Ah, sé que este no es uno de esos capítulos que suele gustar más en el común denominador del público Pero tengo mis razones y me gustaría compartirlas Por empezar tenemos un villano en el cual todos sentimos desprecio El policía corrupto Diego Cruzitti es un comisario desalmado que está metido en cuanto asunto turbo existiese Desde tener prostitutas trabajando para él hasta contrabando La corrupción en las fuerzas de seguridad en Argentina no es algo que desconozcamos De hecho, son tanto los casos que se conocen y tanta la desconfianza que les tenemos Que pareciera que el policía corrupto es la norma y el policía honesto es la excepción Dentro de los delitos que comete Cruzitti está la cobra de coimas a los comerciantes del barrio a cambio de protección Cuando el dueño de la panadería les asegura a sus enviados que no tiene la plata para pagarles El comisario manda romperle el local como ajuste de cuentas Y también como amenaza para los que se atrevan a no pagarle a futuro Es así como por medio del obrero de la construcción y ex cliente de los simuladores Maresca Los dueños de los distintos locales del barrio van a ver a Santos Pero conozco un grupo de personas que puede llegar a ayudarlos Pero esto no se resuelve con barra brava Maresca ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué me tenés que insultar? Si vos sabés que yo no tengo amigo barra brava La gente que yo te estoy hablando es gente que no tiene nada que ver con la violencia Es gente por demás inteligente Me gusta el detalle que tiene Santos de enviar a los comerciantes a Casa Amarilla En el predio de Boca Juniors para la reunión Por prejuzgar a Maresca y haberlos llamado barra bravas Citarlos en una cancha de fútbol parece un castigo justo A partir de la siempre confiable investigación de Medina Descubren que Cruzitti de joven tenía una obsesión con la vida extraterrestre Y era tanta la pasión que quiso convertir su hobby en algo más Al querer entrar a trabajar en la NASA Los simuladores de a poco lo van manipulando para que quiera entrar en la misión Que una supuesta escuadrilla de la NASA tiene en su territorio de trabajo ¿Es un RB o un CE? A ver, ¿y qué es un RB y un CE? Hombre, por favor, no soy tonto Un RB es un visual radar Avistamiento directo En ese momento, Cruzitti comienza a desempolvar su pasión de adolescente Déjenos operar, por favor Se lo estoy pidiendo, por favor Entonces déjenme ir con ustedes O me tienen a favor O me tienen en contra Sin embargo, al confrontar con esta gente Se encuentra con que no son personas a las que pueda intimidar Mis superiores se están alterando un poco con su presencia acá Y si bien es cierto que usted amenazó con ponernos palos en la rueda en nuestras operaciones No es menos cierto que nosotros sabemos cómo allanar el camino Le hacen entender que ese tipo de comportamientos Son los que hacen que la agencia norteamericana No quiera contar con la participación de nuestro país A pesar de esto, lo invitan a participar en la misión Con la excusa de que necesitan una persona que conozca la zona Sin embargo, para poder ser parte del proyecto Debe convertirse en un colaborador foráneo Que sería una especie de miembro paralelo Tanto de la NASA como del FBI Cruzitti está empezando a volver a ver renacer su sueño de joven Poder ser parte de un proyecto así Es lo que siempre quiso Llegando al final del simulacro Cuando están cerca de avistar al objeto no identificado que viene del espacio Cruzitti se entera que descubrieron su faceta corrupta Le hacen creer que fue investigado Y que por eso se quedan fuera del proyecto tanto él como Cosetti Yo tenía una vida Que era una porquería Pero si ustedes me dan una segunda oportunidad Yo sé que voy a poder hacer las cosas bien Porque ahora yo tengo Tengo una razón para hacer las cosas bien Luego de ser testigos de la llegada del objeto El FBI y la NASA vuelven a ser partícipes a Cosetti Y al comisario de la misión A Cruzitti le dicen que seguirá siendo un colaborador foráneo Pero deberá estar bajo observación durante 7 años Sin embargo, no creo que esto sea necesario Como bien dijo antes Él ya tiene un motivo para hacer las cosas bien Y es por eso que este capítulo es tan especial Logran convertir a un hombre corrupto y desalmado En una persona de bien que trabaja para cuidar a la gente A partir de lo más puro que le quedaba Que era su pasión Llaman de AM Continental Quieren hacer un reportaje en vivo ¿Por qué tema? Quieren saber cómo hizo para bajar a la mitad El índice de asaltos en menos de dos meses Dígale que dije yo Que con responsabilidad y trabajo Nada más que eso Además, suma muchos puntos el poner al actor Lorenzo Quinteros Para el personaje de Cruzitti Ya que en 1986 protagonizó Hombre mirando al sudeste Mi película favorita de Liceo Subiela En el film, Quinteros encarna a un médico psiquiatra Que debe tratar a un hombre que casualmente Asegura venir de otro planeta Número 2 Fuera de cálculo En base a las investigaciones de Medina Los planes de Santos Y las preproducciones de Lampone Los simuladores han tenido siempre sus operativos bajo control Bueno, en realidad no siempre La primera vez que los vemos teniendo que improvisar Es en este episodio Si tenemos en cuenta que hasta ese momento Las tramas giraban en torno a casos de índole doméstico Podemos decir que fuera de cálculo Se caracterizó por ser el capítulo más arriesgado Por primera vez vemos secuencias de violencia de acción reales Que afectan a la misión y la seguridad de los protagonistas Y es eso lo que lo hace tan especial El capítulo comienza con un clásico minicaso En el que son contratados por el dueño del cine Atras Lavalle Él quiere sacarse de encima a un empresario Que busca comprarle su sala Mediante una extorsión por una infidelidad La finalidad del antagonista es poder convertir el cine En una iglesia evangélica Santos y Lampone entran al banco En donde el empresario tiene una caja de seguridad Que guarda las fotos que usa para extorsionar al dueño del cine La idea del simulacro es poder cambiar esas fotografías Por otras veladas y así volver inofensiva su extorsión Sin embargo, en el medio del operativo ocurre algo inesperado Irrumpen al lugar tres ladrones armados Cuando les exigen dinero a los cajeros a punta de pistola Una empleada logra encender una alarma silenciosa Dando aviso a la policía Uno de los guardias de seguridad bastante estúpido Abre fuego ante los malvivientes Hidiendo a uno en una pierna Se produce un tiroteo Y luego el robo al banco se convierte en una toma de rehenes Lampone y Santos escuchan que los asaltantes planean rendirse Que en la comisaría van a arreglar con la persona de ahí Que los mandó a realizar el ilícito Cuando el primero de ellos sale para entregarse Un francotirador le dispara de lejos Matándolo en el acto Los dos restantes, presa de la ira y el dolor Amenazan con matar rehenes Y ahí es cuando Santos decide intervenir Dando a pie a uno de los discursos más épicos de toda la serie Disculpen amigos Saben, pensé que sería bueno que pues se fumaran ¿No? Si es posible Santos decide ayudar por más de un motivo Por empezar, por su propia seguridad Sabe que un enfrentamiento armado es peligroso Tanto para los asaltantes Como para los rehenes Y hasta para la gente que se encuentra fuera del banco Por otro lado, también entiende que los asaltantes fueron obligados a cometer el ilícito Y que los responsables están esperando para masacrarlos Y así no dejar cabos sueltos Y bueno, por último Hoy es mi cumpleaños Al iniciar el conflicto del capítulo Podemos percibir cómo se nos presentan estos asaltantes como los antagonistas Los que pareciera, los simuladores tienen que engañar y vencer La clásica fórmula Justicieros versus ladrones, buenos contra malos Pero el guión se aleja de esa zona de confort Tomándose un riesgo mayor Mostrando que los asaltantes no solo no son los villanos, por así decirlo Sino que son víctimas atrapadas dentro de un sistema carcelario corrompido A medida que vamos conociendo a los dos bandidos restantes Nosotros los espectadores vamos convirtiendo a los antagonistas en ayudantes Ya no queremos que los atrapen Queremos ver cómo los simuladores logran ayudarlos a escapar de esta trampa mortal En la que están metidos Pero ¿cómo van a lograrlo? El tiempo corre contra ellos Y no tienen el entorno controlado No cuenta con una sólida investigación de Medina Ni con una preproducción exhaustiva de Lampone Pero ahí es cuando entra otro eslabón para rellenar esos huecos Me refiero, claro, a Ravenna y sus improvisaciones Haciéndose pasar como coronel Logra embaucar al comisario corrupto, a sus agentes e incluso a los del grupo Geof La cantidad de diálogos que tenemos presentes en nuestra cabeza Dan fe de lo bien escrito que es el capítulo Por todo esto es que fuera de cálculo entra en mi top de la primera temporada Y volviendo a la hipótesis de que la realidad a veces supera la ficción El cine Atras Lavalle dejó de operar en el 2010 Para dar pie a nada más y nada menos que a una iglesia universal Sin dudas, una verdadera tragedia Antes de ir al número uno, vamos con unas menciones honoríficas A mí me pagan dos mangos y yo tengo que traer mis propios elementos ¿Podemos hablar de esto después, Cosetti? Por eso, no me hagan hablar entonces En principio, no nos falta el respeto Yo a usted lo estoy tratando bien Ah, bueno, mueve Entonces metete tu cumpleaños en el orto, pelotudo ¿Pero qué está diciendo? Cosetti, Cosetti, querá hablar Estoy pasando por la sala de profesores Y no vas a poder creer esto La historia le está tirando la goma al rector No te distraigas, seguí con lo tuyo No, usted no me entendió De acá no se va a ir No me gusta que me amenace el emerger De hecho, ya me estoy yendo La próxima puede ser en el abdomen Número 1 Seguro de desempleo Si el primer capítulo sentó las bases de la personalidad de los simuladores El tercero las termina de afianzar La trama gira en torno a Feller Interpretado por Jorge de Lía Él es un viejo empleado de una empresa de lácteos Que es despedido a pesar de su fidelidad y compromiso El gerente Romagnoli, esterilizado por Luis Machín Es la perfecta representación de lo que todos nosotros conocemos por un Jefe Garca La manera en que lo echa Feller es cruel y desalmada No muestra la más mínima empatía o respeto hacia él Cuando lo despide, no lo hace en su oficina Ni siquiera se toma el trabajo de eso Termina comunicándole lo peor Cuando se cruzan en un pasillo aleatorio Al enterarse de que se queda desempleado Y a sabiendas de que, a su edad, será muy difícil conseguir otro trabajo Se llega a rebajar ante Romagnoli Quien de mal modo le da una negativa absoluta Él será reemplazado por un amigo cercano Más joven y con estudios en el exterior Toda esta situación, creo yo, nos toca de cerca Si bien el guión fue escrito a muy poco de la crisis económica del 2001 Sabemos que en Argentina la historia se repite Y la gran mayoría de nosotros sufrimos o atestiguamos casos similares Quien no conoce algún caso de injusticia laboral Quien alguna vez no se ha sentido rebajado o maltratado sin razón por algún superior Quien no ha conocido a alguien que fue reemplazado por algún acomodado de turno Cuando vemos a Feller sentir esa angustia que solo da un futuro incierto Vemos a nuestros padres, a nuestros amigos y a nosotros mismos Es tan cruel pero real el escenario que nos plantea Cifrón Que nos hace sentir que estamos ahí Atestiguando este injusto maltrato laboral Queremos que Feller recupere su vida y que Romagnoli sea debidamente castigado Y por suerte, sabemos que alguien se va a encargar de que así sea Santos se encuentra con Feller Y le asegura que no solo va a ser recontratado Sino que además ganará un aumento de sueldo considerable Con el cual podrá pagar de manera cómoda al operativo El simulacro se centra en los tres accionistas mayoritarios de la empresa que vienen de México Hacia una fiesta que se dará en un lujoso hotel de Buenos Aires Luego de la investigación de Medina Conocemos los puntos débiles de cada uno Los cuales serán los pilares de la excelente relación que tendrá Feller con ellos Y que equivaldrá a su recontratación Emanuel Chávez, por ejemplo, es un hombre conservador que odia la modernidad Los simuladores hacen que Feller lo reciba en un auto alien Igual al que él posee en México Romagnoli, en cambio, ostenta un vehículo moderno que, alteración mediante, los deja patas Debe ser problema de batería, ¿eh? Dejaste las luces encendidas No, no, para nada, para nada Esto no me había pasado nunca Qué extraño Auto nuevo Leandro Villagrán es el segundo empresario Es mujeriego y amante del jazz Para minar estas debilidades Los simuladores llevan a una ex clienta Para que se haga pasar por la sobrina de Feller Que es muy bonita y, oh sorpresa, cantante de jazz Contrarrestando sus gustos Romagnoli y Ortiz de Ocampo son manipulados por Santos Para contratar unos mariachis comandados por Ravenna Que no dejan de desubicarse en toda la noche Sería bueno pedirle a los mariachis que descansen un tantito Por último tenemos a uno de los personajes más queridos por el fandom de la serie Llamado Pedro Velasco Qué nombre más firme Este empresario es homosexual reprimido En la fiesta donde se lleva a cabo el operativo Medina se hace pasar por el pianista de Jimena Quien de a poco va seduciendo a Velasco Y termina por comerle la boca en un ascensor Esta escena es especial y muy cuidada Más de lo que muchos creen Quizás la primera vez que vimos esta escena A la mayoría de los haya tirado para el lado del humor Ya que ver a Medina besar a un hombre fue algo inesperado Pero la forma en la que fue rodada Y principalmente actuada Es digna de analizar Por empezar Velasco está visiblemente molesto con su sexualidad reprimida El gesto que pone al escuchar el subicado chiste de Romagnoli nos lo demuestra Sin embargo Cuando intercambia miradas con Medina en la fiesta Es muy distinto Al principio se lo muestra tímido, desconfiado e incómodo A pesar de esto Entiende la indirecta del celular Y va al encuentro sin dudarlo Ya en el ascensor Cuando Medina lo detiene Podemos ver el nerviosismo de Velasco en sus ojos Está a punto de romper con un conflicto Que lo atormenta Dejándose llevar por Medina con mucha suavidad Y hay que reconocerlo con mucha ternura Es una escena que deja de verse sin problemas No hay ningún tipo de humor berreta o desubicado Recordemos que este capítulo se estrenó hace más de 18 años A mi parecer fue abordado con mucho respeto Podemos sumarle a esto Que Velasco vuelve a aparecer en la segunda temporada Y nos da a entender que fue gracias a ese beso Que finalmente pudo declarar su homosexualidad De manera voluntaria y pública Reconociendo que es mucho más feliz de esta manera Yo sé lo que pasa Aún no estás preparado para asumir tu condición Por mi parte te diré que he salido del clóset Dejé a mi mujer y la mar en coche No sabes lo feliz que se siente Esconder algo tan grande era muy desgastante Ahora comparemos esta escena con la versión española Por empezar podemos decir que se nota que esta versión Maneja mucho más presupuesto Y mucha, mucha más calidad de imagen Pero tratemos de ver un poco más allá La escena a primera vista puede parecer similar Sin embargo hay varias diferencias Por empezar, el simulador que besa el empresario Sería el encargado de la técnica y movilidad del grupo Es decir, que es el lampone de ellos Se me hace que con esto Lo que buscaban es que sea más divertido y chocante Para el espectador Tener que ver al tipo duro besándose con otro hombre En nuestra versión El que besa Velasco es Medina Y es por lejos el más indicado Ya que es el más sensible Y el que podría manejar la situación con mayor delicadeza En cuanto a la forma en la que fue rodada la escena También hay diferencias En los simuladores de España se abusa del recurso de cámara en mano Eligieron filmar de esta manera Para acrecentar en el espectador La sensación de inestabilidad e incomodidad En cambio en la versión original Podemos ver que también se filmó con cámara en mano Pero no es tan notoria Lo que quiso amplificar Cifrón con esta herramienta No fue la incomodidad en el espectador Sino el nerviosismo de Velasco al encontrarse de frente Algo que deseaba pero que a la vez temía En la versión española Feller, que es interpretado por Federico Lupi Interrumpe el beso Es por eso que luego el empresario apoya de manera indiscutible Su vuelta a la empresa Temiendo que Feller pueda usar esa información Para tomar represalias En cambio en nuestra versión Nadie interrumpe el beso Y el apoyo que recibe Feller de Velasco es genuino Seguramente siente que gracias a él Pudo generar un cambio en su vida Estamos diciéndole a Romagnoli Que nos gustaría que el señor Feller Se quedara en la empresa Coincido 100% Seguro de desempleo es uno de esos capítulos Que me hizo redescubrir la serie Haberme tenido que parar a analizar todos estos aspectos Es una prueba de que tiene muchísima tela para cortar Y es por eso que es mi capítulo preferido De la primera temporada Ahora yo me pregunto ¿Coinciden conmigo? No duden en escribirme cuál sería el top 5 de ustedes Me gustaría leerlos Quizás así podré redescubrir otros episodios Y bueno, nada Espero que este video de alguna manera haya sido de su agrado Y... Entonces nada, no Nada, estás en más Si te gustan las milanesas con puré Y te gustó este video Te pido que le des like Que lo compartas Y que te suscribas Este canal está en pañales todavía Y tu ayuda significa muchísimo para mí Ahora sí Los saludo a todos ustedes El Capitán Milano Gracias yeah LesANGITOS El Capitán Milano Y que es bueno El Capitán Milano Y que te gustan las milanesas Si te gustan las milanes